¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en Brookhaven. Chicos, el día de hoy vamos a seguir con los retos. Yo creo que vamos a estar haciendo muchos retos porque a ustedes les gusta ponerme retos y yo que los cumpla aquí en este juego. El día de hoy hemos escogido un reto de un suscriptor, suscriptora que se llama Hat City, donde nos dice chicos, nos dice que nos vistamos de pelotocinas, vayamos a la escuela y si nos discriminan decirle a esas personitas que tengo una fiesta en la piscina y ponga mi casa VIP y me lo lleve en un coche VIP. Yo creo que eso está cool, vamos a continuar con los videos de interesados. Así que si quieres que siga haciendo más retos, ay este carro se incendió, deja muchos likes, vamos y comenta aquí abajo tu reto para poderlo hacer. Si quieres que lo haga, vamos, muchos, muchos likes. Vamos a poner una meta de 2000 likes, solamente 2000 likes para seguir haciendo estos retos. Y otra cosa, si vas a comprar Robuxo Premium, no olvides utilizar el mea código de CAROLA20 que es el mejor de todos. ¿Qué vamos a hacer? Voy a poner una casa chicos, voy a poner una casa aquí en el primer piso. Miren ahí está mi muñeca ya de pelotocina, ya la tengo lista. Este, y voy a poner una sencilla, ¿vale? Una sencilla. Y ahí adentro vamos a cambiarnos de pelotocina para que no nos miren para ahorita salir con esas personas o ir a la escuela. Porque me dijeron que el reto lo tenía que hacer en la escuela. Quiero ver si hay estudiantes en la escuela chicos, así que vamos a cambiarnos de pelotocinas. Aquí estamos ya chicos, vestidos de pelotocinas. La verdad es que tengo nervios, no sé si voy a cumplir este reto. Pero bueno, vamos a intentarlo. Lo bueno es que yo creo que en ese servidor nadie me conoce porque nadie me ha hablado. Así que lo que voy a hacer es salir por aquí. Voy a quitar mi casa, ¿vale? Vamos a quitar la casa para que no sepan en dónde vivo, ya que esa no es una VIP. Y el reto decía que fuera en la escuela. Así que vamos como un día normal a estudiar a la escuela de Brookhaven. La cosa es invitar a personitas de la escuela a que vayamos a una fiesta. A ver si quieren. Si hay personas, sí, aquí está una, perfecto. Vamos a empezar con esta chica. Eh, oh, ya sé. Voy a tomar este papel y diré que es la invitación de mi fiesta. A ver qué dicen. A ver, a ver, déjenle hablar a esta chica. Hola amiga. Hola. Y me está saludando, qué bueno. Esperemos que sí sea buena gente esta chica. Te invito a mi fiesta, toma una invitación. No me grites, dice. Pero que no te estoy gritando, solamente te estoy dando una invitación. Irás a mi fiesta, te vas a divertir. Es de piscina. ¿Tú tienes piscina? Pero si eres una pelotocina. Obvio no tienes. Ja, ja, ja. No iré. Bye. Chicos, la primera que nos ha rechazado. No quiere ir a nuestra fiesta porque cree que no tenemos piscina por ser una pelotocina. ¿Por qué toda la gente es así? Y desprecia a los pelotocinos, chicos. Son las personas más tiernas. Bueno, algunas. Que puede existir. ¿A dónde ha ido, amiga? Ay, mira que aquí tienen más compañeros. Vamos. Chicos, esa pelotocino me invitó a una fiesta. A comer pan. Ja, 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 ja. Seguro ni tiene casa. ¿Qué? Pero no dije que a comer pan. Dije una piscinada. Y claro que sí tengo casa. Y tengo una casa VIP. ¡De las nuevas! ¡Pobre chica! No, ¿cómo que pobre chica? Ah, déjenles digo que están todos invitados. Es para lo único que le alcanza. ¿Para el pan? No. Los invito también a ustedes. Tomen sus invitaciones. Vamos. Será muy divertido. ¡Es una piscinada! ¡Yay! ¿Quieren ir conmigo? Ja, 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 ja. De aquí al charco de la esquina. ¿Qué estás diciendo que mi piscina es un charco? Esa es su piscina. No tienes piscina mentirosa. ¿Cómo de que no? No, y no solamente una piscina, sino que también tengo una casa VIP de las nuevas burros cabezones. Es en mi casa VIP. ¿Qué les parece, eh? Ten un refresco, pobre. No te creo. Ah, ¿no me crees? Pues si quieres, vamos. No lo sé. Vamos. Demuéstralo. Y si sí la tengo, ¿qué? ¿Eh? ¿Qué voy a demostrar con eso? Solamente quiero que vayan a mi cumpleaños. Pues tendrás amigos nuevos. Ay, chicos, dicen que serán mis amigos si les muestro mi casa VIP y obviamente la piscina. Pero son unos interesados. Pero solo si eres VIP. ¿Y si no soy VIP, no serás su amiga? Y nada de pedir prestado. ¿Pero qué te voy a pedir prestado yo a ti, amiga, se ve? Que te vistes con ropa de aquí mismo del juego. Te doy 399 robots. Sí, sí, tienes esa casa con piscina. Ay, te vas a quedar pobre, amiga. Qué poquitos robots. En fin, ¿quieren ir o no quieren ir, burros cabezones? Vámonos ya. ¿Tienen carro para ir, pues, a mi fiesta? Hmm, no. Me lo quitó mi papá. Tú tienes que tener coche. Que no eres VIP. Pues sí, pero es que... Ay, ¿cómo le voy a hacer? Ja, 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 ja. Es una mentirosa. Mejor vámonos. No, no, es que no es mentira. Esperen, esperen. Sí voy a sacar mi coche. A ver, a ver, a ver, a ver. Déjenle saco el coche, chicos. Vamos. Y VIP, obviamente, premium. Yo creo que les voy a tener que sacar la limusina, chicos. Yo creo que es la que más impresiona. Miren esto. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¡Wow! ¿Pero qué? ¡Qué genial tu coche! Ahora sí me creen, chicos, que tengo, pues, esto. Miren, y es mío. Ahí enfrente dice mi nombre. ¿Van a subir o no? Me pido ir arriba. Bueno, pues creo que te ha ganado la otra chica. Siempre supe que era verdad, obvio. Solo estaba jugando contigo, amiga. Ahora resulta, sí, ahora resulta que todo lo que me dijeron era broma. Llévanos a tu casa ahora. Uy, y todavía me manda. ¿Qué es esto? Pero bueno, vamos. Lo voy a poner en las nuevas casas, chicos, en el terreno de acá de arriba. Y les voy a decir, pues, vale, que esta es mi casa. Miren, burros cabezones. ¿Eh? ¿Y la casa? ¡No hay nada aquí! ¡Nos mentiste! Seguro has prestado el coche. ¡Lo sabía! Sabía que mentías. ¡Ash! Que no estoy mintiendo, que no estoy mintiendo. Miren ahora. Ay, chicos, ni le voy a hablar. No les quiero ni hablar a esa gente interesada. ¿Qué casa les impresionará más? Yo creo que la blanca. Vamos a poner la blanca, chicos. ¡Wow! Dice la chica. ¿Ahora sí te gusta? Déjenle preguntas y ahora quieren ser mis amigos. Bueno, ya que pasen. Están impresionados, chicos. Están observando todo. ¿Qué? ¿Sí les gusta? Tenemos que investigar la piscina. Pues, vale. Pasen, pasen. Voy a ir a preparar unos bocadillos en los que ustedes se acomodan en la piscina. ¡Oh! Chicos, ahora sí quieren ser mis amigos. Tengo que preparar unos bocadillos. ¡Vamos! Ay, estos chicos son muy interesados. ¿Te ayudo mejor, amiga? ¿Pero de dónde es que has sacado ese traje de baño tan rápido? Ya estoy lista. Si quieres, puedo dormir aquí contigo. ¡Vamos! Ay, estos chicos. Ay, ahora está este aquí. Hoy te ves muy bonita. Ay, no, 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 no. Mejor largo, largo a la piscina. Ay, ahora me dice que estoy muy bonita ese chico después de que me rechazaron. Ay, no, pero es que en serio que qué hipocresía de estos chicos. Bueno, la invitación va afuera. No hay más que llevarles unas hamburguesas. En fin. Eh, se estarán divirtiendo. Ve los que interesados. No lo puedo creer. Ahora sí quieres ser mis amigos, chicos. ¿Son dietéticas, amiguis? ¡Ah! ¿Cómo crees que una hamburguesa va a ser dietética, burra cabezona? Pero le voy a decir que sí. Le voy a decir que sí son dietéticas para que engorde. Ja, ja, ja. Y pierda su dieta. Claro que sí, amiga. Toma una. Toma con gusto, con confianza. Son dietéticas. Te puedes comer las que quieras. No solamente una. Ay, qué bueno. Yo también quiero. Vale, pues tomen hamburguesas todos para que engorden. No para que engorden, no tiene nada de malo, pero pues sí para que pierdan sus dietas por malas. Ahora sí quieren ser mis amigos todos. Les gustaría ser... ¿Tú quieres ser mi amiga? ¿Tú quieres ser mi amiga? ¿Y tú quieres ser mi amigo? ¡Claro que sí! Dice. Vale. ¿Y tú? ¡Sí! ¡Sí somos como hermanas! Ahora resulta que somos como hermanas. ¿Y tú? Hay que hacer ti llamada, amigui. Le voy a decir que sí, pero en la casa de ella. Ok, pero en tu casa. ¿Vamos? No, claro que no. ¿Cómo de que no? ¿A qué te refieres? Mejor aquí. Aquí hay comida gratis. Dice. ¿Qué? Ah, ok. ¿Solamente por comida gratis quieren hacer todo en mi casa? Aquí hay piscina y muchas habitaciones. Sí, chicos, pero les tengo una mala noticia. Esta no es mi casa. ¿Qué? ¿Cómo de que no? ¿Cómo que no? Esta cuenta es de mi prima, no es mía. Así que, bueno, no tengo. Eres muy loca. ¡Qué horror, mentirosa! Así no podemos ser tus amigos. ¿Pero qué? ¿No era como su hermana, chicos? ¡No me hagan esto! ¡Somos amigos! ¡Vámonos! 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 Pues váyanse entonces. Pero. ¿Pero por qué? ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué se están lanzando? Estoy decepcionada de ti. Ah, pues lástima, amiga. ¡Oh! ¡Ah! ¿Pero por qué se lanzan desde la terraza? No lo entiendo. Si por allá está la bajada. En fin. Chicos, lo... De nuevo, gente interesada, ya lo saben. Si quieren que haga más retos buscando gente interesada, dejen muchos likes. Al final, pues nos hacemos pasar con que no son nuestras cosas para ver si en realidad se van a querer ser nuestros amigos o no. Pero en esta ocasión, no. Así que bueno, dejen sus retos en los comentarios. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.